Seguimos avanzando desde aquí del rancho, su compa Aldo Guigua Un grupo diferente de los corridos que se viven en 2017, el corrido del 7-5 ¡Márcale, compa Freddy! ¡Y se va hasta la finiquera, viejón! El plebe yo fui travieso y hasta paredes rayaba Con mi compadrito Alex tampoco se me rajaba Tuvimos en andadas, en las buenas y en las malas La vida da muchas vueltas, ahora sí hay cueros de rana Si el negocio salía bien, al chapito le marcamos Pa' que se traiga al norteño y la banda por un lado Aunque no sea mi cumpleaños, seguido nos festejamos Mi canal siempre a mi lado, mi sombra a todos lados Regresando años atrás, siempre anduve batallando Nadie porque venía a verme, no había ni pa' los cigarros La neta se siente gacho que te miren para abajo Y a Dios los juzgará, no soy quien pa' criticarlos Contra mi vida tentaron, de sorpresa me llegaron Disparó en la cabeza por poquito y me adelanto Pero me la persinaron, las balas no me tumbaron Aquí está el 75, tengo vida para rato Tuve que entrarle al negocio, negocio del contrabando Empecé de mero abajo, poco a poco fui escalando Esta vida es peligrosa, me volví muy desconfiado El gobierno me traicola, pero me ha hecho los mandados Dios me cuida donde sea y desconta a mis dos altos Por un lado están juditas, un mal verde al otro lado La bendición de mis padres la traigo pa' todos lados Les pido que me perdonen por la vida que he tomado Mis hijos tan adorados, ellos son lo más sagrado Por ellos daría la vida y en mi corazón los traigo Cuando me siento enojado con su risa me relajo Se regresa en la alegría, solo muerto de olvidarme Casi en suelo americano, Phoenix para ser exacto Pero por mis venas corre la sangre de un mexicano Costa Rica, Sinaloa, de veras como te extraño De ahí vienen mis raíces Me considero de rancho Ahí quedamos mi gente, el 75, su compadre de Ukiwa ¡Diferente!